Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos empezando la nueva emisión de Dominio 3D, el programa que se dedica a traerles todas las semanas lo que sucede en el maravilloso mundo de la impresión 3D. Así que ya mismo vamos con la primera nota de hoy. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Yael Vázquez. Él está en Pachuca, en México, y nos va a contar sobre su trabajo y a qué se dedica en lo que es impresión 3D. ¿Cómo está, Yael? Buen día. Hola, hola, buen día. Bueno, cuéntame, ¿hace cuánto que estás en impresión 3D? ¿Cómo arrancaste? ¿Y a qué estás dedicado en este momento? Bueno, pues la verdad llevo muy poco tiempo en eso de la impresión 3D. Llevo alrededor de unos ocho a nueve meses en esto de la impresión. La primera vez que escuché hablar acerca de la impresión 3D fue en una clase de dibujo asistido a computadora que utilizábamos en el software de SolidWorks, de parte de mi carrera, porque estudié en una escuela técnica, entonces soy técnico en procesos industriales. Entonces fue cuando una maestra nos enseñó a exportar archivos que habíamos modelado a STL para impresión 3D. Entonces yo no sabía qué era la impresión 3D hasta que escuché esa palabra y me empecé a investigar más y más y más qué es lo que era eso de la impresión 3D. Y me sorprendió la idea de que algo que yo pudiera modelar, lo pudiera traer a la realidad con algo tan sencillo, tan rápido y tan práctico, que era algo muy eficaz, ¿no? Entonces empecé a investigar más, me metí a grupos de impresión 3D y todavía no tenía ninguna impresora. Me metí en el grupo de entusiastas, fue donde más nació esa pasión mía. Participé en varias rifas con impresora, que ninguna gané. De hecho, participé en un colega que he ya trabajado con él, que es Ricardo Pintanilla, se conoce mucho en ese grupo. Sí, sí. Bien. Y tú ya un poco a poco, ¿y qué impresora tenés actualmente? Ahorita tengo actualmente dos Ender 3, las normalitas. Bien, y contame, ¿en qué te especializaste en lo que es impresión 3D? ¿Qué es lo que queremos compartir acá con toda la audiencia de dominio 3D? Lo que más me he especializado es en impresión 3D a colores, pero con cambios de filamento, ya que la Ender 3 nada más contiene un extrozo, entonces voy imprimiendo por capas y cambiando los colores y todo eso. Porque realmente yo no soy de quien pinta las piezas, no soy bueno, no me gusta y realmente intenté pintar unas piezas, pero me quedaba muy fea, la verdad. Entonces recurrí a todo lo que es los cambios de filamento. Ajá, y cambiando el filamento, estás, por lo que vi, trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con llaveros, ¿no? ¿O haces otra cosa? Sí, trabajo principalmente con llaveros y ahorita por motivo de la pandemia, por salvorejas, sus prestadores para los cubrebocas. Ajá. Que son con los que he salido más adelante. Claro. Entonces te... Claro. Y lo que... A ver, ¿tenés algo ahí para mostrarnos? ¿Tenés algo a mano? ¿Hay algún llavero como para...? Tengo el llaverito que es lo que es. Es este llaverito. Ajá. Cinco colores. De hecho, aquí lo podemos ver aquí, los cambios de filamento. Ajá. Ah, claro. Ahí se ven las capas. Pero ya si se ve así, ya se ve todo completo, se ve bien. Claro. Por ejemplo, en el tiempo hice también lo de los sujetadores de la privada. Para sujetar los cubrebocas, ¿no? Para que no te lastimen. Se ponen atrás para que no te lastimen las orejas. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo te toma imprimir un llavero como ese? Porque tenés que hacer todo manual, tenés que ir cambiando de filamento. Sí, sí, sí. Este me tarda alrededor de unos 40 minutos, más o menos, a hacerlos. Ajá. Adivinando un poquito más por el trabajo manual. Una hora, ponele, por llavero. Más o menos. Claro. Y ahí vas haciendo todo, obviamente, el proceso a mano, ¿no? O sea, todo el proceso de ir cambiando de filamento. ¿Y de dónde sacas los modelos de lo que imprimís? Los modelos yo los hago, la mayoría de los modelos yo los modelo y yo los llevo a imprimir. Yo genero las capas y, de hecho, tenía varias pruebas de colores para ver qué tonos agarraba el color, poniéndole un color abajo, un color arriba. Entonces, con eso me fui especificando. Bien. ¿Todo esto lo imprimís en PLA? Sí, todo es PLA. Sí, ahorita todo es PLA. Bien. Y cuando uno trabaja cambiando el filamento, ¿uno también tiene la posibilidad de alterar, de pronto, la temperatura de impresión? Porque a veces no todos los filamentos funcionan exactamente igual o te andan igual todos con la misma temperatura. No, no. De hecho, sí le pongo los parámetros para cambiarle las temperaturas porque sí, de hecho, utilizo de todos, de varias marcas de filamentos. Yo soy de esos que dicen que el filamento no importa, sino importar los parámetros que tú tengas. Tengo desde los más chafas que dicen que son los del caballito, de hecho, el color rojo de estos es del caballito, pero se imprime muy bien con los parámetros correctos. Tengo Nulu, 3DPN, Hatchbox, pues todos esos están en este llavero, están combinados. O sea que vos, cada vez que haces el cambio de filamento, también cambias los parámetros de ese color o de esa marca, porque por ahí no todos son iguales. No, no, no todos por iguales, porque luego sí queda una textura diferente o no se imprime bien, cambia un poco el color a veces, entonces sí cambia las temperaturas de los filamentos. O sea que tuviste que hacer bastante aprendizaje y experimentación antes de llegar a hacer esto. Sí, sí, todavía un poco, pero realmente sí es algo que me gusta, entonces era muy agradable hacer todo eso. Bien, ¿cuáles serían los consejos que podrías darnos para justamente imprimir en varios colores? Algunas recomendaciones para todos nuestros oyentes que están en toda Latinoamérica, alguno que quiera empezar a probar esto de imprimir en varios colores, ¿qué cosas deberías tener en cuenta? Bueno, primero, primordialmente tener en cuenta las diferentes temperaturas de los filamentos, que tu modelo tenga las capas adecuadas para que agarre bien el color que quieres. Por ejemplo, yo utilizo mucho el filament change, entonces ponerle 0 y 20 en inicial retracción y retracción final, al final, para que no te queden las burbujas que por lo regular te salen al hacer los cambios de filamento. Ya que luego, no sé por qué la empresa saca una burbujota de filamento, entonces te arruina el producto. Entonces, poner esos parámetros, y pues mucha paciencia si tienes solo un extrusor como yo, y así tienes un palet, pues ya, qué mejor, pero con un extrusor es muy bonito y aprendes mucho. Bien, bueno, o sea que tu sueño es tener una impresora de dos extrusores, por ejemplo. Sí, la verdad sí sería un buen regalo para mí. Sería un buen regalo. Bien, ¿y a la gente los estás vendiendo? ¿Se venden bien? ¿Estás viviendo de esto? Sí, la verdad sí. Sí, ahorita sí estoy viviendo de, bueno, prácticamente más de los salvarejas de estos, de los sujetadores. Es lo que más me ha sacado, pero ahorita apenas ese es un producto de los llaveros de la Mongos, que se está empezando a activar. Y sí, se está yendo bien. Pero por decirlo, los llaveros sí también me han funcionado mucho. Bien. Bueno, yo te felicito. Gracias por compartir con nosotros tu trabajo, tus conocimientos y cualquier cosa que tengas para comentar, siempre tenés acá un espacio en Dominio 3D. Así que felicitaciones. Vale, más que me ha ayudado. Cúter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google Cúter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y seguimos en Dominio 3D. Estamos en comunicación con Esteban Pagano, un antiguo oyente del programa. Él está en la provincia de Neuquén. ¿Estás en Neuquén Capital? Sí, sí. Estoy en Neuquén Capital. En Neuquén. Bien. Bueno, la cuestión es que a mí me interesó particularmente hablar con Esteban porque nos mandó un correo. Él no empezó hace mucho con el tema de impresión 3D, pero algo que me llamó la atención es que en el mensaje decía yo cambié mi opinión de la impresión 3D a partir de ver Dominio 3D. O sea que hemos ganado uno más para la impresión 3D gracias a este programa. Así que me gustaría, Esteban, que me cuentes primero a qué te dedicas y justamente este cambio de opinión a qué se debió exactamente. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme. Es un honor estar acá. Bueno, yo soy programador, me dedico a programar desde muy chico programo y con esto, con el tema de impresión 3D lo hago puramente amateur y por placer, porque me gusta y porque me parece fantástico este mundo. Y bueno, todo el tema, la verdad que yo, a mí me había interesado la impresión 3D desde que empecé a escuchar de esto, pero lo escuchaba, lo leía, como cualquier tema de tecnología que me parecía interesante y la verdad que no sabía nada. Y un amigo tenía una impresora 3D y le pregunté y me dijo, no, ni te la compres, porque la verdad que no la usás y yo la tengo ahí tirada y no la uso. Y yo me quedé con esa idea hasta que, bueno, viendo primero Dominio Digital y después vi Dominio 3D y empecé a ver los programas y ahí me pareció que estaba completamente errado mi amigo. El problema es de tu amigo, que por ahí, él la tenía ahí tirada. A ver, yo cuando compré la primera máquina, también, de última mi pensamiento fue, igual, de última después la vendo. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque muchos creen eso, dicen, bueno, imprimo, si no la necesito para un uso específico, muchos dicen, bueno, la compro, primero dos, tres cosas, capaz que después me aburro, porque ya le perdí la gracia, imprimir dos muñequitos y qué más. Y esto después viste que es medio adictivo. Yo siempre estoy pensando en qué voy a aprender para después a dónde poder aplicarlo y tengo toneladas de cosas. Y además, pasa que, sin que yo sea un profesional de esto, y hace muy, muy poco que estoy, pasa que comentás que tenés la impresora y te empiezan a pedir cosas que les imprimas. Acá, bueno, en Neuquén, hay cosas que a veces, en todo hay que pedirlo, no sé, un repuesto de un auto, alguna cosa así, que hay que pedirlo a Buenos Aires, y es todo muy caro, tarda mucho más, entonces, a veces, algunas cosas que podés imprimir fácil y rápido y tenerlas acá. Más allá de todo lo que no existe, que uno puede crear, que no lo encontrás ni en Mercado Libre, ni en ningún lado, y podés terminar haciendo, ¿no? Bien. Y vos, en tu caso, ¿a dónde te volcaste? Digamos, cuando dijiste, bueno, ok, me la compro, o se la compro a mi amigo, ya que la tenés ahí tirada y no la usás nunca, ¿no? Bueno, en realidad, primero intenté hacer una, y sigo intentando, de hecho, uno de los proyectos es hacer una impresora, pero empecé porque me gusta, hace como dos años me compré, también escuchando mío digital, me compré un Arduino, y empecé haciendo estos robotitos típicos de los que se compran en cualquier lado, y después ya me pareció interesante, y dije, bueno, voy a comprarme, voy a empezar a buscar algo más potente, entonces empecé desarmando impresoras, desarmando computadoras, y bueno, hasta que terminé desarmando fotocopiadoras, son unos monstruos gigantes y pesadísimos, pero que tienen motores NEMA-17 adentro, conseguí cajas reductoras, después armé otros robots más grandes, ya tipo tanque, y bueno, llegó un momento en el cual necesitaba ya hacer cosas, o quería hacer cosas propias, y bueno, ahí empecé con esto de, empecé a pensar seriamente en comprar la impresora, y bueno, cuando tuve la oportunidad, y la tarjeta, la compré. ¿Y cuál fue tu sensación con la primera pieza que imprimiste? ¿Cuál, digamos, es como el que se compró la máquina de fotos y sacó una foto por primera vez? Digo, decime si podés transmitir, o si dijiste, ah, qué bueno, o fue algo especial, digamos, y esa noche no dormiste, que a muchos nos pasó. Pues, no, la verdad es mágico. Yo debo decir que, si bien hace muy poquito que tengo la máquina, o sea, yo siento que conozco el mundo 3D a través de Dominio 3D, y a través de todas las explicaciones de tanta gente que ha pasado, digamos, más o menos me imaginaba lo que venía. Pero cuando pude imprimir, lo primero que hice, que fue creo que una caja reductora para el robot, ya me mandé derecho ahí, me pareció fantástico, porque eran cosas que yo buscaba por todos lados, yo reciclo máquinas, pero hay piezas que las tenés ahí y no las podés utilizar, porque no están pensadas para ser recicladas. Y poder agarrar un motor y encajarlo con una caja reductora me pareció fantástico. De hecho, lo primero que imprimí fue eso, y la miraba y decía, wow, estuve años esperando poder hacer esto. Y venía tardando porque mi amigo me decía que no la iba a usar. Exactamente, venía tardando por tener una idea completamente equivocada, pero bueno, pasa con muchas cosas, que uno tiene una idea y después, y ahora yo veo que se me está abriendo, se me va a abrir un mundo enorme. Yo trabajo con personas con discapacidad y tengo ganas de hacer un montón de cosas. Sí, cosas, contanos un poco de los proyectos esos. Mirá, hay muchas cosas que son muy caras, muy complicadas, de conseguir cómo, por ejemplo, hay personas que tienen movilidad reducida, por ahí en una mano, entonces para poder escribir necesitan, se usan unas lapiceras que se encajan en la mano, o algunas que son tipo guante, bueno. Y para cada persona, y lo que hay son soluciones genéricas. Tienen tornillitos que se adaptan, pero si vos se lo podés hacer escaneándole la mano y haciéndoselo para la persona, eso es algo que no existe, eso es algo que es, a veces, muy caro, porque son cosas que se hacen en poca cantidad. Y bueno, desde eso, he visto perillitas, a una persona que se le había roto la perillita de la silla de ruedas, en ese momento yo todavía no tenía la máquina, ya estaba empezando a investigar, pero no tenía la máquina, bueno, creo que se lo terminó haciendo otra persona, y la verdad que hay mucho, porque hay mucho que podés hacer desde el lado de adaptar a la persona el objeto, y no, digamos, al revés, adaptar el objeto a la persona y no la persona a un objeto, no tener que usar una solución que te venden de hecha, sino que vos podés adaptársela a esa persona. Hacerla bien a medida, claro. Y supongo que en tu caso, digamos, si bien Neuquén, la ciudad de Neuquén es una ciudad importante, digo, por ahí hay muchas cosas que por ahí, en Buenos Aires se consigue más fácil, y el hecho de poder, lo que decías antes, rápidamente, sobre todo cuando está uno en el interior, y ni hablar de lugares más alejados todavía, Neuquén es una gran ciudad, digo, pero imagínate pueblito de la mitad de la provincia, medios desconectados, la impresión también es maravillosa para eso. Sí, acá en la provincia, hasta los pueblitos más chiquitos tienen conexión, lo cual, obviamente, o conexiones a veces muy lentas, pero les da la ventaja, yo creo, justamente poder bajarse algo de internet. Claro. Yo hice cosas, por ejemplo, esto es un cargador de baterías, yo dentro de las cosas que reciclo, reciclo baterías de Node, que normalmente uno las tira cuando están, cuando la máquina dice que no andan más, y la verdad que la mayoría, en la mayoría de los casos siguen funcionando, lo que pasa que por una serie de ciclos, la máquina las desactiva, el controlador de la máquina desactiva. Pero, por ejemplo, esto me parece fantástico, esto se imprime así como está, tiene todos los canales para ponerle, lo armás con un cable, en el tabla de esta plaquetita, nada más que es muy barata, y esto es flexible. Ahí pones la batería y se mueve. Entonces, estas cosas, primero no existen. Y si conseguís, yo tengo cargadores, perdón, holders, soportes para baterías, las 18650 son unas baterías grandes, tengo esos soportes, pero vienen con un elástico, hay que hacer mucha fuerza para ponerlas y sacarlas, las baterías se terminan rompiendo, porque le tenés que poner un destornillador para sacarlas. Esto es mucho más cómodo, mucho más práctico. ¿Para qué sirve lo que mostraste recién? Esto es un cargador de pilas. Sí. Básicamente... Un cargador de pilas recargables, o sea, de pilas... De pilas recargables. Estas son pilas, son las celdas de batería que están adentro de las baterías de notebooks. Ajá, o sea, adentro de las baterías de notebooks hay pilas triple A. Sí, pilas de litio. Ok. Hay que tener cierto cuidado, porque si las rayás y las pinchás son... Se prenden fuego, y se prenden fuego fuerte, pero, bueno, con ciertos cuidados, vos las podés desarmar, y desarmás la batería, agarrás la batería, las torcés así, se salen, hay que cortarle las chapitas, y que yo... Pero tenés un montón de estas celdas. Estas celdas tienen, cuando están a su carga máxima, 4 volts. O sea, son celdas de mucho voltaje y de mucha capacidad. Y se cargan con estas chapitas. Yo tenía, yo usaba unos adaptadores de batería, que son como los normales, con resorte. En cambio de esto, vos lo pones ahí, lo enchufás a un... por acá le pones el USB común y la carga. Y hace todo el balanceo de la carga. Y normalmente lo que tiene es que recuperar baterías, que yo tengo muchos amigos que trabajan reparando máquinas y me dan las baterías viejas. Y de una batería notebook, de 6 celdas, por ahí, recuperás 4, o a veces hasta todas. ¿Y ese adaptador lo usás para cargar, para volver a... para volverlas a la vida, digamos? Claro, para cargarlas, y las que están bien, las que... Digamos, uno carga las que están en cierto valor, pues están ya apagadas, no hay que cargarlas, porque pueden explotar. Y con esas armo mis... Digamos, con esas alimento los robots. Tengo varios cargadores y ya, bueno, con eso le doy... le doy energía a los robots. O sea, no usás las baterías para volver a poderlas en una notebook. No, no, no. Tengo un... Tengo un power bank hecho por mí, con el que lo tengo como para cargar una notebook por si se corta la luz, pero en realidad tiene salidas USB y lo uso mucho más para cargar celulares y esas cosas que son de menor consumo. y con eso que me dio a su momento me salió 200 pesos el regulador de la batería que encima tiene linterna, te dice cuánto... O sea, tenés como un power bank y todas las baterías son gratis porque son... Claro. Lo mismo los motores, todos los motores que uso para los robots son reciclados. Y los motores de... Tengo varios NEMA 17 que son los que usan las impresoras que también, bueno, son sacados de fotocopiadora y de otro tipo de aparatos. Bien, bueno, próximos proyectos, Esteban, además de ayudar a gente con discapacidad. ¿Cuántos se dispararon a partir de la impresión 3D? Oh, la mayoría. ¿Viste? Es lo que decimos. Es lo que siempre decimos. Detrás de cada impresora nace un emprendedor. Sí, sí. Porque se te ocurre un poco de cosas que... Bien. Seguro, seguro, seguro. No, la gran mayoría, digamos, lo que te da la impresión 3D es la libertad de decir, bueno, ¿qué necesito? Hoy mi... Lo que me falta, hoy estoy diseñando y modificando diseños en Tinkercad. Ahora necesito aprender algún programa un poco más... Algo más sofisticado. Algo más sofisticado. Pero bueno, lo agarrás y lo entendés enseguida. Sí, sí, sí. Para algunas cositas es fácil y otras no alcanza. Pero tiene un montón de cosas interesantes. Yo lo uso bastante. Sí, sí, sí. Para cosas rápidas. Bueno, Esteban, yo te agradezco este contacto con Dominio 3D. Nos pone muy contento. A mí particularmente que este programa y Dominio Digital hayan servido de inspiración para todo esto. Que por lo que veo, por tu cara de felicidad, es algo que ya se incorporó a tu vida y que va a seguir por mucho tiempo. Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. Y muchas gracias por esta oportunidad. La verdad que estar acá es un poco un sueño porque yo veía siempre el programa y la gente que pasa, gente toda muy grosa, con mucho conocimiento. Y bueno, gracias por la oportunidad. Mirá, acá la idea es que pase todo el que pueda aportar algo, sea mucho o poquito. Algunos que están empezando, otros que están muy avanzados, unos que hacen cosas muy simples y otros que hacen cosas muy sofisticadas. Pero todos tienen algo para aportar, aunque sea contar alguna experiencia, o sea que para nosotros es sumamente valioso. Sobre todo en tu caso, lo interesante, aparte de todos los usos que le das, lo que comentaste de las impresoras, perdón, de las baterías que yo no tenía idea, todos acá aportan algo. Y el hecho de que hayas podido cambiar también tu opinión sobre la impresión 3D y es una experiencia también interesante porque hay mucha gente también, yo cada tanto escucho a alguno que me dice, no, pero la impresión 3D no sale como una vela derretida lo que imprimís y si vos viste cosas mal impresas hace 10 años y probablemente fuera una cosa medio, viste. Yo tengo impresiones que parecen eso, pero bueno, pero también salen cosas muy bien. Gracias Esteban. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, estamos en comunicación con Gonzalo Rodríguez, él está aquí en Buenos Aires, hace mucho que no hacemos notas con argentinos, es increíble, pero encontramos mucho en toda Latinoamérica y últimamente estábamos descuidando el público local, él está en Morón, provincia de Buenos Aires, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Claudio? Mucho gusto, es un honor poder estar acá en tu programa. Muchas gracias, gracias por sumarte y por estar para contar tu experiencia, porque acá lo que hacemos es mostrar lo que hacen los distintos emprendedores en este tema que es la impresión 3D, así que contame, ¿hace cuánto estás en el tema? Y yo la primera impresora que me compré fue en julio del año pasado, hace poquito, o sea, soy relativamente bastante nuevo, me compré una prusa, me hice traer de afuera, fui armando, o sea, en julio la compré hasta que llegó, la armé, me tomé mi tiempo, así que arranqué con eso y después ya una me entusiasmé y ya empecé a pensar en un poquito más, quería hacer figuras y me demoraban un poquito más, digo, bueno, ahora va por la segunda y así sucesivamente y hoy tenemos cuatro. Tenés cuatro máquinas hoy. Cuatro máquinas, sí, cuatro máquinas, cobro hace poquito una de resina y estoy esperando una quinta máquina. Cuatro máquinas, o sea, hace un año y casi un año tenías una sola y ya tenés cuatro. Cuatro máquinas y hubo una quinta que viene en camino. Ah. Si Dios quiere, la semana que viene va a estar llegando una quinta. Pará, ¿por qué fuiste creciendo en cantidad de máquinas? Porque no es, digamos, no empezaste esto con la idea de que sea un emprendimiento o se fue convirtiendo en un emprendimiento. en realidad se fue convirtiendo en un emprendimiento. La idea siempre fue de hobby. De hecho, arranqué por, me acuerdo, patente, vi en Facebook una figura de Zelda de Link que también me encantó y dije, uh, loco, mirá lo que se puede lograr con impresora 3D y siempre mi objetivo fue ese. Pero bueno, como tengo, estaba en un trabajo de lunes a sábado bastante absorbente, fui comprando, como decía, como decía Goda, compré una, me gustó, empezó a hacer algunas cosas cuando dije que por tiempo me quedaba cortito, digo, bueno, mirá, como inversión está bueno y aparte antes te iba dando un dólar a 25. Claro. Dije, antes del cambio de gobierno le dije, como buena opción, como una buena inversión, compré otras más que obviamente le doy bastante uso y bueno, ahora nada, empecé a hacer figuras, me empezaron a pedir y sí o sí tuve que agrandar, me tuve que ir armando de a poquito. Claro, el tema es, uno empieza, empieza haciendo figuras para uno, después los amigos le empiezan a pedir y después digo, bueno, esto evidentemente funciona, empiezo a publicar y a ofrecer y a vender, ¿no? Así es, sí, sí, empecé con, de hecho hay una que la vendí, mi Airborne Shin, hice un Airborne Shin de 40 centímetros, que es un juego que era fanático de chiquito y la hice hace poquito, hace poquito cuando viste que ya logré una mejor calidad conseguí una pintura que me gusten, o sea, fui aprendiendo en el camino haciendo de a poquitos cosas chiquitas, después como vos decís, un amigo, che, quiero una figura de anime, quiero una figura de Dragon Ball y así se fueron sumando, fui publicando, armé el Instagram o la página de Facebook y me empezaron a pedir, ahora hice un DeLorean a escala 1.15, 35 centímetros y ese bueno, ese fue el boom, ahí ya me volvieron loco, ya literalmente me están volviendo loco. Mirá, ¿y estos son modelos que vos compras o también diseñas? Compro, también tengo tableta gráfica y hago, hice un curso de ZBrush, hago cosas sencillas, todavía no, a lo que apunto es poder hacer mis propias figuras imprimidas en resina, por eso también la resina, para el tema de las figuras, no es algo comercial porque a nivel costos no mucha gente lo va a querer pagar, pero para mis figuras a nivel rostros y demás, sí lo... A ver, para que tengamos una idea de, a ver, la impresora de resina nos permite una calidad y un detalle mucho mayor, pero si vamos a precio de costo de material, ¿cuánto, no sé si lo tenés calculado, la misma figura hecha en PLA y hecha en resina, ¿qué diferencia de costo o en porcentaje tiene? ¿cuesta el doble, el triple, el cuádruple? Y se estima que un triple y yo no sé si es un poco más, hoy un rollo de PLA, yo uso Grilom, se consigue, yo compro por mayor, pero bueno, se consigue ponerlo a razón de 1300 y una resina de litro, estás hablando de mínimo 12.000 pesos, si bien, como son figuras chicas, obviamente no vas a tener el mismo gasto de PLA que de resina, si tiene muchos residuos, si tenés que tener una cámara UV como para secar, alcohol isopropílico, guantes de látex, antiparras, o sea, sí, es por lo menos tres y no te diría cuatro veces más que el costo de PLA. Y aparte, más elementos para trabajar, un poco más complicada la operatoria, digamos. Sí, sí, tal cual, tenés que volcar la resina en la bandeja y bueno, eso imprime con el LSD que es lo que le tira la luz y se va solidificando y bueno, también, tenés lo mismo, en margen de error tenés tanto con PLA como con resina, pero bueno, resina, cada vez que te equivocás duele un poquito más el bolsillo. Sí, eso sí. Pero bueno, también se puede hacer algo mixto, por ahí para partes chicas generalmente, todo lo que es manos, rostros, se conviene hacer en resina. Es un buen punto, porque uno cree que, claro, uno por ahí tiene en la cabeza que dice, bueno, tengo que imprimir en resina, pero está bueno lo que decís. De pronto decir, bueno, la cara porque necesito ciertos detalles, los dedos, pero de pronto el resto del cuerpo de una figura no necesitas que sea resina, ¿es verdad? No, no, yo imprimo casi todo a capa 0.16, 0.10 y la verdad que las máquinas las tengo, bueno, la prusa es una cosa de locos, pero bueno, tengo dos artilleros, y una delta, que también, volvemos a lo mismo, demora mucho más, pero bueno, esa demora que tardás en la impresión, que lo hace la máquina, me la gano en el post-procesado, tenés menos lija, tenés, bueno, ya como decís, el tema de base, es una figura que tiene una base grande, sí o sí, de cajón, filamento, y después, bueno, vas a la resina, como decís, para detalles en los rostros, no sé, si tiene un elemento, ya sea un cuchillo chiquito, en resina, por más que le ponga pico chiquito, y demás, llega un punto en que ya no da más, entonces, con la resina se va, se logra eso, así que bueno, mi idea es combinar y ya en un futuro poder, como te digo, como yo tengo trabajo administrativo contable que nada que ver con esto, entonces me demanda más un nene chiquito que va a cumplir dos años, lo voy haciendo, empezó como hobby, y ahora ya me lo estoy tomando un poquito más en serio, porque me demanda mucho más, y el crédito es mayor, pero apunto a eso, a poder diseñar mis propias figuras y vender. y vender mis modelos. Pero es un complemento a tus ingresos, digamos. Tal cual, sí, hoy como está a la mano, sirve mucho, sirve mucho. Pero no podrías dejar todavía tu trabajo, digamos, formal, no te permitiría vivir aún la impresión 3D. Sí, pero bueno, en realidad podría, no te digo que no, porque la verdad que tengo que sacar un balance de un par de meses, me quiero ver, porque obviamente es irregular, yo ya tengo clientes que me piden una o dos figuras por mes, seguro, ya no le está llegando una y ya me están pidiendo otra. Entonces, ahora estoy tratando de cumplir con todo, a rajatabla, y creo que sí, pero bueno, uno tiene el miedo, hoy como está, con esta situación de pandemia, de dejar un ingreso fijo, y quieras o no, a fin de mes vos tenés poco, mucho, con los problemas que acarreo no, tenés un dinero fijo, de esta manera es variable, pero bueno, en un futuro próximo puede ser. ¿Cómo calculás el costo de una impresión? Digo, el precio de venta, ¿cómo, qué parámetros tomás? Por ejemplo, el DeLorean, ¿cuánto vale? Sí, el DeLorean lo vendía a 10 mil pesos, un DeLorean de 35, bueno, escala 1.15, 35 centímetros, también, le metí varios detalles que me gustaron a mí, con impresión, impresión, los stickers, los relojitos, eran todos impresiones, con barniz dimensional para darle efecto acrílico, los vidrios, y demás, y creo que se podría cobrar un poco más, porque, lo vale, lo vale. Después yo, mi manera de calcular los costos, bueno, uno de los foros ve de todo, y todos te dicen, bueno, 100 pesos la hora tenés que cobrar, y es relativo, o sea, no podés, si vos me decís, tenés una sola máquina, yo tengo cuatro máquinas, en un día te saco una figura grande, pero, si quiero lograr una calidad, una buena calidad, y demás, le tengo que poner más tiempo, no me puedo, o sea, no lo puede, economizar, si vos me decís, hago, no sé, macetas, y sí, hay que darle a full, tratar de economizar como se pueda, y para tener un costo relativamente bajo, y si vos me decís, bueno, tiene una dinita, en eso zafa, pero bueno, en la figura, si vos podés usar una figura rayada, no la compras, es simple, entonces, yo siempre lo que saco, es el costo, tengo un costo, por hora, sí, obviamente, de lo que sería el gasto de luz, de las cuatro máquinas andando al 100%, un costo de material, obviamente, eso es lo más caro, y bueno, después lo que yo quiero ganarle, y demás, entonces, en base a eso, saco, y bueno, y también el mercado marca, también, hoy una figura en 30 centímetros, tenés que estar hablando de, por lo menos, una sencilla, 3.000, 3.500, después, una vez que ya te conocen, la gente lo paga, pero bueno, para insertarme en el mercado, si o si, tengo que ir con esos precios, así que, pero bueno, yo lo saco más o menos con ese cálculo que tengo yo, tengo una planillita, depende del modelo, ya me voy, voy afinando más el lápiz, y obviamente, estamos sujetos a los aumentos, eso, eso sí. Seguro. ¿Y las pintás vos las piezas también? ¿Hacés todo? Sí. ¿Sabías algo de pintura antes? ¿Sabías algo del tema? Siempre me gustó, no, la verdad que no, hice, sí, en el, cuando me compré la máquina 3D, el año pasado, fui a unas clases de aerografía, mi idea siempre fue para llevarlo a lo que es la figura de PLA, ahí hacía mucho lienzo y demás, y fui un par de clases, y después, nada, autodidacta, hoy en día, con internet, YouTube, y demás, tenés videos a morir que aprendés todos los días, es cuestión de sentarse, practicar, y nada, pero no tenía ninguna base de arte anterior, así que, que nada, es cuestión, como digo yo siempre, si uno le pone ganas, y hace lo que le gusta, la verdad que lo hago porque le gusta, y a las figuras las pinto como si fueran para mí, y se nota, porque los clientes, la verdad que, me mandan mensajes reagradecidos, y la verdad que reconforta eso. Seguro. Bueno Gonzalo, felicitaciones, por tu trabajo, por la iniciativa, por, también un poco, lo bueno de esto, como vos decís, reconforta la opinión de los clientes, que por ahí, no se podían comprar una figura, porque, qué sé yo, porque era inaccesible, porque no estaba, uno en un punto viene a cumplir un, a cumplir el sueño de cada uno, por distintos motivos, cada uno con su, con su cuestión, así que bueno, muchas gracias. Así que bueno, gracias por el contacto, estamos en contacto, estuvimos conversando con Gonzalo Rodríguez, otro entusiasta de la impresión 3D, que empezó con una máquina hace menos de un año, ahora tiene cuatro y una en camino, es como los hijos, y uno en camino. Sí, tal cual. Bueno, un abrazo grande. Dominio 3D, continúa. Un abrazo, Claudio. De esta manera, ya volvemos. ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Latin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud. Entra en latincloud.com y enterate. Latin Cloud. Conectamos Latinoamérica. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Gustavo Merkel, él es director de comunidad de Creativa Kids, está en Ciudad de México y nos va a contar, están cumpliendo cuatro años, ¿no? ¿Cuarto aniversario? Así es, pues cuarto aniversario de Creativa Kids. Nosotros somos una empresa que busca darle a los niños desde el kinder hasta que tienen 18, 19 años, las herramientas para crear. entonces tenemos, manejamos desde plumas 3D para que los niños aprendan geometrías, aprendan perspectiva, aprendan a crear figuras 2D y 3D y luego los integramos al tema de modelado. Comenzamos con programas como Tinkercad hasta después Fusion y tenemos también una serie de impresoras 3D. Tenemos tanto enfocadas para niños como ya profesionales y semiprofesionales. Ajá. Bien, ¿y qué uso le dan los chicos al modelado 3D, al lápiz 3D? ¿Qué es lo que hacen? Así es, pues bueno, ahora tenemos un curso que comienza el 20 de octubre llamado Creativa Club y tenemos ahí un taller que se llama 3D Stop Motion Animation. Es animación cuadro por cuadro. Digo, muchos lo conocen porque lo jugábamos con plastilina, hacíamos nuestros monitos de plastilina, los vas moviendo, los vas moviendo. Antes, a nosotros nos tocó hacerlo con cámaras grandotas, ¿no? Filmabas un segundo, parabas, movías, ese mismo proceso ahora en celular y utilizando plumas 3D. Entonces, hacemos, modelamos en 3D figuras, ¿no? Tenemos un muñeco base, una marioneta y a esa le hacemos accesorios, les hacemos escenario, todo utilizando la pluma 3D y pues bueno, utilizando también conceptos que más adelante les van a ayudar cuando ellos entren en Amundelare, en Tinkercad o en cualquier programa. Ajá. ¿Esta es la primera experiencia con este tema del stop motion y el lápiz 3D o ya lo vienen haciendo? Nosotros lo habíamos hecho ya particularmente como proyecto personal, pero es la primera vez que lo hacemos tal cual con niños. Ahora bien, nosotros el tema de impresión 3D lo hemos trabajado desde hace mucho, desde, como les digo, desde preescolar y ha sido súper divertido, por ejemplo, con niños de preescolar, trabajar en la tablet modelado de plastilina, por ejemplo, está esta aplicación que se llama Forger y tienes un pedazo como de masa y los niños entienden perfectamente que es una masa virtual. De hecho, los grandes a veces somos los que nos cuesta más trabajo el tema de modelado 3D que a los jóvenes, que a los más niños, ¿no? Entonces, eso ha sido súper, súper divertido, como ver a los más chiquitos jugar y modelar en 3D es algo increíble. Bien, ¿y chicos desde qué edad tienen? Nosotros hemos trabajado, como les decía, desde preescolar, desde 6, 7 años y este curso en particular es para niños de 8 a 14 años. Bien, ¿y cómo manejan el tema del, ellos mismos manejan el lápiz 3D? Así es. Hay un tema que por ahí, no sé, digo, se pueden quemar, despide a por ahí algún olor fuerte, digo, eso, ¿cómo manejan el tema seguridad con los chicos? Esa es una excelente pregunta. Nosotros tenemos tres plumas. Tenemos la 3D Pen Junior que trabaja con PCL. El PCL es un filamento que tiene temperaturas de fusión muy bajas, por ahí de los 60, 70 grados. Entonces, para los chicos utilizamos la 3D Pen Junior. Es un material, yo diría, con características más parecidas al PLA flexible que tal vez al PLA. Y después tenemos la 3D Pen normal y la 3D Pen Pro. Esas ya utilizan PLA y ABS, pero para este taller trabajaremos exclusivamente con PCL y con la 3D Pen Junior justo para el tema de manejar temperaturas bajas y evitar quemaduras. Bien. ¿Y hoy qué lugar ocupa en todas las cosas que hacen ahí en Creativa Kids el tema de la impresión 3D? Porque, digamos, ya dejando el tema en lápiz a otros proyectos por ahí ya con impresoras normales. Es súper, súper importante. De hecho, nosotros tenemos una guía de impresión 3D para el aula. Nosotros buscamos que todas las escuelas empiecen a integrar en su currícula, empiecen a integrar las impresoras 3D. Entonces apoyamos a que los maestros aprendan a modelar. O sea, no solo les vendemos la impresora, sino también los capacitamos para que ellos aprendan a modelar y aprendan con sus alumnos a desarrollar modelos, a desarrollar prototipos que puedan servir ya sea para una materia, por ejemplo, desde la maqueta de la célula en biología hasta las clases de ciencia y tecnología donde jóvenes en el secundario, por ejemplo, crean sus propios prototipos que solucionan problemas locales. Entonces, para nosotros la impresión 3D es vital, justamente porque creemos que somos creadores. Entonces, la impresión 3D es súper, súper vital para nosotros. O sea que acá en Argentina tenemos, no sé cómo es en México, tenemos la escuela de los bachilleratos normales, algunos con orientaciones a ciertos temas, pero aparte tenemos las escuelas técnicas, que son escuelas muy orientadas a todo lo que es tecnología, desde programación, robótica, de todo. ¿En México tienen también escuelas orientadas especialmente al tema tecnología? Sí, de hecho también tenemos técnicas, desde secundaria, que es desde que tienen alrededor de 13, 14 años, son tres años de secundaria, hay secundarias técnicas y bachilleratos técnicos. Por ejemplo, acá la impresión 3D está muy orientada en las escuelas técnicas, las escuelas técnicas casi todas tienen impresión 3D, pero las escuelas digamos que no son técnicas, es un tema que no, apenas existe la computación, creo, la idea de ustedes es llevar a esas escuelas también la impresión 3D, porque la verdad que es útil en todas, no es solo para... En todas. Porque no es, ya dejó, si bien es una herramienta la impresora 3D, es algo que es aplicable, como decías recién, en el tema de las materias, ¿no? Es decir, cómo también puede interrelacionarse con una clase de historia, no sé, modelen las pirámides de Egipto y vamos a estudiar Egipto y hagan su... Digo, tiene aplicaciones infinitas. Exacto. Mira, nosotros hemos trabajado mucho con técnicas porque, como mencionas, es un fit natural en bona perfecto por las materias. Si estás en una línea de diseño o de ingeniería, pues es lógico, pero nosotros creemos que pueden estar en todas partes y a todas las edades, ¿no? Por ejemplo, una de las impresoras con la que hemos tenido más éxito es la Adventure 3 de Flashforge, que para mí es como la impresora más sencilla, es de las más sencillas de utilizar en el mercado y yo he visto a niños de 8 años manipulando la impresora sin ningún problema. Los he visto calibrándola, ¿no? Que yo, honestamente, mi mayor dolor de cabeza con impresión 3D ha sido siempre la calibración y ver a un niño de 8 años usando esto con naturalidad y digo, guau, ¿qué va a ser de un niño que en preescolar, primaria, a los 7, 8 o 9 años ya conoce y sabe las posibilidades cuando esté en la universidad? O sea, yo hubiera dado todo, yo estudié ingeniería y nunca había una impresora 3D en mi carrera en la universidad. Nunca. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que podemos lograr teniendo niños que ya saben usar estas herramientas. Va a ser algo loco. Y además, yo me imagino qué pasa también con niños que saben de impresión 3D, de modelado y maestros que no, que no tienen ni idea de lo que le están hablando. Y ahí es... Supercomún. En estos casos, y pasa mucho, y vino pasando y pasará en tecnología, que tenés que los alumnos son los profesores de los maestros. Así es, así es. O sea, que el conocimiento, antes el conocimiento venía de la escuela. Ahora el conocimiento viene de distintos lugares, de la inquietud del propio chico y que la lleva a la escuela. Y que le terminan explicando a los maestros montones de cosas. Mirá, hace no mucho tiempo, por ahí te hablo de hace 10 años atrás, en la Argentina la mayoría de los maestros no había mandado nunca un email. Hace 10 años. Creo que ahora debe haber progresado un poco. Un poco más. Y bueno, y este tema del Zoom, lo que estamos usando ahora, para muchos docentes, fue una cosa así, viste, que la computadora sigue siendo una cosa medio mágica. Y lo que creo que va a pasar es que si los maestros no empiezan a vincularse con todo tipo de tecnologías, van a ser los alumnos los que los... Y el mundo que viene es muy tecnológico. Así es. Va a terminar siendo al revés. Cuando damos clases con maestros, les decimos, por ejemplo, en Tinkercad, donde modelas a partir de unir figuras geométricas, les decimos, es como Minecraft. Y los profes, ¿qué es Minecraft? Y con los alumnos, cuando les dices, es como Minecraft, ¡ah, Minecraft! Y ya diseñaron un templo y una nave espacial increíble, y tú, ¡guau! Los chicos ya tienen el tema del espacio, las dimensiones, por el Minecraft. Lo veo que yo tengo un chico de 13 años y lo senté en el Tinkercad y me diseñó una casa con el mismo concepto de lo que hacía en Tinkercad. Exacto. Y va a necesitar muchos soportes, pero bueno, no importa. Exacto, exacto. Eso ya viene después. Lo dejado para ese momento. Bueno, Gustavo, yo te agradezco muchísimo todo este contacto. Nos encanta saber qué está pasando en otros lugares del mundo. Hacemos muchísimas notas con México, muchísimas, porque encontramos que hay un talento impresionante, unas ganas de crear y de innovar enormes. Así que, bueno, vemos que en todos lados de Latinoamérica, México en particular, la impresión de Devin pisando fuerte y metiéndose en todos lados. Así que, métanlo en todas las escuelas que puedan. Exacto, exacto. Eso estamos haciendo. Igual, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por este contacto con Domílio 3D. Que estés muy bien. Conversando con Gustavo Merkel en Ciudad de México, hablándose de la empresa Creativa Kids, que lleva la impresión 3D y otras tantas cosas, robótica, pero bueno, lleva la tecnología a los chicos y a las escuelas. Y Domílio 3D continúa ahora de esta manera. Cutter Craft Impresoras 3D Producción Nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Bueno, Dominio 3D llegó a su fin gracias a todos los que estuvieron online comentando este programa que se emite de 4 a 5 cada estreno los viernes a las 4 de la tarde hora de Argentina 2 de la tarde hora de México Así que gracias a todos por acompañarnos en minutitos más estamos empezando en vivo la emisión habitual de Dominio Digital que empieza a las 5 horas de Buenos Aires ese otro programa de tecnología que venimos haciendo desde el siglo pasado nos vemos en minutitos nomás o en 7 días Chau